bueno a vivir entonces ahora sí le quiero presentar a usted a alguien que tiene hasta más dinero que usted y sabe que tiene hasta más mujeres yo no vengo a competir pero en este momento si él se presenta rudo yo compito con él o que bueno entonces le vamos a presentar a vivir al hombre más millonario él como se llama el jeque el jeque seguridad no bueno entonces millonarios presentes ahí con este javib y que viene alucinando que tiene billetes demuestre usted y cuántas mujeres tiene también usted es millonario mire trae muchos besos porque a usted le llueven las mujeres a mí me llevan las mujeres ok ok cuántas mujeres tiene actualmente y el millonario algunas de estas mujeres que andan por acá son suyas mire esta es una de ellas esta es una de ellas mire 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 como le coquetea mire y esta de palta blanca también no ella y ella era mucha gente pero que呼 cuando yo me fuiCS cuando se fue para texacalifornia Ajá, entonces yo era un muchacho pobre, usted es un muchacho pobre, yo me encontré un dólar en la calle, ¿qué hizo con ese dólar? Con ese dólar empecé mi negocio a vender dulces, dulces alegres, y ahora tiene una fábrica que se llama Charlie, la fábrica de chocolate, Billy Wonka, Billy Wonka, pero entonces le fue bien en su negocio, el millonario, y ahora cuánto dinero tiene, cuánto es su capital, tengo de esa empresa en Bayou Bayou Bayou, toas de dulce, otro tipo de negocio, o sea que usted se expandió, no se quedó, tiene mucho dinero, yo creo que no superó Javidi, se quedó Pachito Javidi, y mire cómo, una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres, seis, siete, ocho, nueve mujeres, diez mujeres, oiga, 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 hasta la empuja, controlense, dice, yo tengo plata para todas, ¿en serio? y no es suficiente, aquí hay más, pero yo no quiero solo plata, ¿qué quiere, qué quiere? o sea que usted sí las puede complacer a todas estas mujeres, y es bien grande, porque ahí lo vi que pasó manejando, ah, de verdad, y la camioneta, ajá, la camioneta, sí, tengo muchas camionetas, debería de aprender usted Javidi, él que tiene como quince mujeres, dice que las puede complacer a todas, y usted se le fueran tres, no, 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 no tiene ensalado, no, no, ahí está yo, hombre Javidi, no, pero ando en búsqueda de unas tres mujeres, no sé si él me lo puede permitir, sí, no sé, porque tú dices que es un millonario, 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 déjele esto, hombre, déjele esto, ella se lo de tres, ya estuvo, ella se lo de tres, se me va con la carita, va de tres, y la otra, y la otra, ya en la cera tenemos, se llama, tía Llanes, lo bueno, lo bueno que voy a tener buena alimentación, ah, bueno, no va, dígale usted que L, que va a tener buena alimentación, ve, no te gastes, no te gastes, toque Javidi, toque, toque, toque millonario, toque millonario, métalo, cuéntate Javidi, cuéntate para ella, huelar, no, no, está bien, está bien, no, 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 ¿cómo va a ser? esto no es la pento, yo ya tengo feria, dígale, eso no gusta, eso no gusta, el amor no se compra, si no quieres por las buenas, vas a querer por las malas, una cabrita mandarte a ti, que hacerle kabum, no puedo, es de ser trato, no es de ser trato, con eso no va a poder, yo tengo mucho, cuanto falta en todo el país, a donde están ahorita, quiero verlos, cuanto falta, salgan, no peleen, ay Dios mío, yo también tengo mi guarda espalda, yo también tengo mi guarda espalda, el camello, trago, ay no, no, es que yo, yo, este es el camello, cabal, este es el camello, la cabrita, la cabrita, pero tú, Javidi, como que tienes mucho dinero, y tienes el camello tan desnutrido, le cayó una pandemia, es que come caca, pues, la cabrita, mira, aquí, por plata, mis guata y pata, no se preocupen, porque aquí plata lo que hay, y aquí las mujeres también, o sea que usted, usted tiene mucha plata, tengo mucha plata, y entonces, ¿por qué no la gasta pues? porque, yo soy un muchacho muy honrado, que me gusta ayudar a los demás, ah, él sí puede ayudar a los demás, ok, por eso es que Dios, ayúdenle fe, nosotros que somos su guardaespaldas, ayer fue el 15, y no nos ha, es que fíjese que como paso mucho trabajando, no le queda tiempo a depositarle, entonces millonario, plata hay, y el tiempo, tiempo no hay, ahora va a ver el tiempo, ajá, entonces plata hay, tiempo no hay para gastarlo, tiempo no hay, ok, su frase, su frase, que plata, que plata, ¿cómo es tu llamarte? ay yo me llamo José Felipe, José Felipe alias El Niño Bonito, ajá, El Millonario, El Millonario, El Millonario, El Millonario, José Felipe, José Felipe Godoy alias El Millonario, from Texas, Texas, tienes tanto dinero que ningún fincho andas, ah porque como, quiero verte, mi fincho, no me quedan bien, están ajustados, aparte que esta es la moda, esta es la moda, esta es la moda, Javivi, aquí en Texas, California, los jóvenes, así anda, miren, así, me han dicho que los ojos de él son sartos, a verlos, mira, en el día de hoy, ser bonito, anda bien ahí, rojo, ser bonita volando, a mí me han dicho sus ojos ser rojos, quiero ver, ser rojos, miren, así, así, sí, 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 perfecto, esto es natural allá en el pueblo, ah, ok, ok, en tu país es natural, con eso vuelan, el avión le puedo dar, en la compra de Aladino, ambas, gama, mucho gusto, por cierto, ya casi le gusta, mucha quema de basura, solo que este, tiene más barba que el millonario, él tiene bigote, y a la mujer le gusta la barba, y a la mujer le gusta la barba, y ahí le gusta bajarla a la mujer, a mí no me gusta, ser muy barba de chivo, aquí dice lo contrario, y si nos vamos con el otro, también decir lo contrario, ajá, también, a mí me gusta grabar los videos, ajá, sí, habibi sabe, sabe, cuéntame tú, ¿cómo te hiciste suscriptor? yo, yo empecé viendo los videos, ya cuando ya estaba allá, en Texas, California, ajá, hace cuantos años, sí, hace este, hace un mes, hace un mes, yo, yo, hace un mes, entré a la página de YouTube, ajá, y de que se dame, me parece el canal, entonces, me gustó, y me comunicaron con aquí, con el regrecito, aquí, es los, es los muchachos, y les dije yo que quería venir, y así fue como vino, a esparcir su dinero aquí, ¿verdad? sí, o sea, que usted ahorita no sabe a dónde venimos, no, no, sorpresa, ahorita va a conocer el gusanito, solo tú, rechazar todo el dinero con nosotros, sí, como nosotros, ahora hemos venido a visitar a ellos, y vamos a ir a un lugar de mucha gente, ¿verdad? vamos a hacer algo, el que consiga besos, paga mil dólares, sí, 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 ¿cómo, cómo, cómo? el que consiga besos, cien dólares, cobra mil, mil dólares, pero no se puede, de sus mujeres, aquí, ya, no, ser mujer muy ofrezuda, no, yo no soy Javidi, pero quisieras, yo soy escuelta, hija, hija, tranquila, no era para ti, eras para él, ahora sí, ahora sí, y ella pensó que para él eran los mil dólares, no, tranquila, yo soy la mujer de él, tú a entender, para dónde, para él, millonario, millonario, y ese todo su fortuna, o tiene más, no, yo tengo más, ¿esto? para ahora que me traje un apate, porque como son bastantes, las que ya se ganaron su parte, o sea que ya, todas ahí ya pasaron las pruebas, millonario, yo traje, este nomás está poquito, porque nomás dejan pasar 15 mil dólares, en el aeropuerto, cierto, cierto, pero tiene su cuenta, ¿verdad? Javibi, claro, aquí tengo mi cuenta, mis tarjetas, aquí las ando yo, ¿quieren ver tus tarjetas? ¿dónde están? yo tengo una curiosidad, ¿ustedes usan bóster o chores? nosotros estamos calzoncillos, jefe, que lo muestran, a ver las tuyas, quiero ver, ¿dónde te falta? mis tarjetas, ¿helo? 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 ¿helo llamar? ¿helo? mira, mis tarjetas, la de pater, la de pater, el señor, la de pater, la de pater. ¿serio? la de esposa, no, la de esposa, todo, todo, ahí te la traigo, vaya a vivir,